A verte, la jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues No, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Te envolviste, te confundiste, tú ya no somos ex, solo teníamos ex Cosa para siente, pues tenga cierto Pero hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a Rao Grave faz tú Y a bondad de la paz Pach, 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 pach Yes, 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 yes Claro que yes Yes, 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 yes Claro que yes Revisa, revisa la agenda Los piso todo el día Yo de qué chingados te voy a tener en mí Esta vida me encanta El chamaquito Tu tatura sin hila al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 What did she say? What'd you say? That you only meant real Let it cross your face Dice que ella no me quiere en tu vida Pero cuando está borracho se te olvida Pide que pongo en cero la mía Que te ves tan bonito de rodillas Pa' volver contigo, baby, paso Mándale un saludo a mi reemplazo I know that you wanna dance Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños Chicos, yo sé lo que quiero Lanzarla muy bien y portarme muy mal En las brazos del buen caballero Ella quiere que la hagan suda Suda, 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 suda Ella quiere No quiero amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama Viernes y Yo bailaría mi antojo Me siento linda Con mi vestido rojo Madel, esto es absurdo Llegamos a la fiesta Nos miran los muchachos Tik Tok, corre el reloj Vuela el tiempo Te telo Espera, espera Y baja el lento Hoy quiero perrear Hasta cansarme No voy a parar Hasta encontrarme Hago todo lo que quiero Ey, ajena Pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama Tenga más un duelo Del extranjero Pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Que el diablo te chuve en hulo Nada se compara A lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí Porque, porque me voy yo bien Ya, después del party Tengo un momento de pronto Yo no quiero viajar Y menos pa' Japón Quiere que sea chivirica Putona A tu bebé ni de tona Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más de nuda Que con ropa Si me saludas Con besitos en... You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices